En abril hacían público su amor y desde entonces las imágenes entre Gaby Espino y su novio Jaime Mayor son cada vez más cariñosas y abundantes en las redes sociales. No lo hacen todos los días pero cuando lo hacen se dedican unos mensajes de amor que demuestran el estado tan precioso por el que pasa su relación. En esta ocasión ha sido el presentador puertorriqueño quien ha mandado unas bonitas palabras a su chica que han dejado las redes tiritando de amor. Es ahí donde quiero estarte extraño Gaby Espino. Te amo, pegados, ha escrito en su perfil de Instagram junto a una foto en la que sus rostros están juntitos casi a punto de darse un beso. La mirada y, sobre todo, sonrisa de los enamorados en esta imagen lo dice absolutamente todo. Separados por razones de trabajo, la parejita se ve siempre que puede y aprovecha cada instante para disfrutar juntos. Hace poquito veíamos a los tortolitos junto a la familia del novio, una imagen que demuestra que lo suyo está más que consolidado. Suscríbete a nuestro boletín La actriz venezolana está a mil con su nueva línea de pintalabios que lleva su nombre y que ya se ha convertido en una de las favoritas del público por sus colores naturales y variados. Hace unas semanas además presentó los famosos premios Bilboar de la música con un total éxito de acogida, un escenario donde demostró que como presentadora no tiene nada que envidiar a su amado. A sus 40 años, la también mami de dos hijos, Oriana y Nicolás, este último fruto de su amor con Gencarlos Canela, vive un dulce momento que no esconde y del que sus fans se alegran. En el amor puede decir que ha tenido suerte a pesar de no haber terminado con sus parejas de años. El último romance fue con el actor Arab Vezque con quien apenas estuvo unos meses, la distancia hizo que lo suyo no fuera a más. Ilusionada nuevamente con Jaime, les deseamos mucha felicidad en esta nueva aventura que comienzan. ¡Suscríbete al canal!